Sanilla en la victoria que hartos de los cachineros que se apoderan de sus calles decidieron salir y quemar la basura que estos comerciantes dejan en los exteriores de su vivienda. Ahí está. Ellos han tenido que juntar todos estos desperdicios, estos muebles viejos, ropa, zapatos que ya ni siquiera ellos son capaces de vender y los dejan ahí tirados en la calle. Como están cansados de que la autoridad no se presente para recoger la basura, ellos mismos tuvieron que quemar la basura. Nuestra compañera Yulisa Rivera estuvo toda la madrugada, ha permanecido en el lugar y ahora nos enlazamos en vivo con ella porque parece que hay novedades en la zona. Cuéntanos, Yulisa. Claudia, Pamela, a esta hora de la mañana y debido a la presencia de las cámaras aquí en este lugar, exactamente en la prolongación Avenida San Pablo, ha llegado personal de limpieza y están retirando toda esta cantidad de basura que está en esta zona. Asimismo, hemos logrado ver cómo los cachineros ya estaban a punto de instalarse, pero debido también a la gran presencia de los vecinos, ya se están retirando. Precisamente ahora estamos viendo a uno de ellos que está con su triciclo y recogiendo todas sus cosas que ya había instalado en medio de la vía. Ahora los vecinos están a un costado felices de alguna u otra manera porque hoy al parecer los cachineros no se van a instalar en esta calle. Como había mencionado muy temprano, hay un cordón del personal de Serenazgo de la Municipalidad de Lima y esto se debe a la presencia de nuestras cámaras. Los vecinos han tenido que realizar un llamado a los medios de comunicación para ser escuchados, pero esto va a ser un trabajo de horas, Claudia, Pamela, porque la cantidad de desperdicios que hay en este lugar es bastante. Incluso están todavía las cenizas que los vecinos han quemado, han tenido que quemar la basura durante la madrugada. Y también mencionarles que un trabajador de limpieza de la institución educativa, precisamente el lugar donde lanzaban los muebles que no servían a los cachineros, tuvo que salir y baldear toda esa zona porque estaba completamente sucia. Estamos hablando de la institución educativa Luis Armando Cabello Hurtado, que en dos semanas será el local de votación para las elecciones presidenciales. Así mismo tengo que mencionar que está aquí un representante del área de limpieza pública de la Municipalidad de Lima y va a tratar de conversar con los vecinos, pero mientras tanto, antes que nosotros conversemos también con este representante, nuevamente vamos a hacer el recorrido de toda esta calle. Por ejemplo, este era un área verde que estaba cercana, que pertenecía al colegio y está llena de basura. Miren, hay muebles, hay cabeceras de una cama, hay zapatillas, hay zapatos, latas de pintura. Hola, Chavarri, si me sigues, por favor. Bien, estamos viendo todo eso, colchones, partes de un sofá, cuadros, todo inservible, que ya ni los cachineros lo quieren. Entonces, estas personas desconocidas, que aparentemente serían de mal vivir, llegan aquí, recogen todo lo que botan los cachineros y lo juntan en esta zona. Incluso han hecho sus covachas aquí y no se quieren retirar de esta zona exacto. Acá viven y los vecinos están muy asustados porque les piden que se retiren, pero ellos reaccionan de una manera violenta. De hecho, en esos momentos, uno de ellos se encuentra aquí en el lugar y de alguna u otra manera trata de amedrentarnos, trata de botarnos, pero es muy cauteloso. Y ahora, si bien es cierto, el día de hoy van a limpiar esta zona, a media cuadra está también la zona donde siempre han estado los cachineros desde hace muchos años. Estamos hablando de García Naranjo. Y precisamente ahora les vamos a mostrar el caos que se vive en esta zona y esto atrae delincuencia. Gran cantidad de mototaxistas. Los vecinos no pueden transitar aquí con tranquilidad. Y agregado a eso, esto también trae gran cantidad de basura, desperdicio. Los vecinos tienen que vivir en esta inmundicia. Ya están cansados, hartos de esta situación. Tener que convivir con estas personas que no tienen respeto por nadie y menos por los vecinos. Y bueno, como había mencionado, esta mañana ya está aquí el personal, en este caso el representante del área de limpieza de la Municipalidad de Lima y va a tratar de conversar con los vecinos a ver si llegan a una solución. Claudia Pamela. Yulisa, es increíble porque mira, esa calle donde tú estás está limpia. Ok, ahí están trabajando los trabajadores de limpieza de la Municipalidad, pero camina 50 metros más adelante y siguen los cachineros allí. No hay forma de erradicarlos. No hay forma de erradicarlos. Los cachineros que estaban en la avenida Nicolás Sayó se han acumulado de alguna u otra forma en esta zona, en García Naranjo. Repito, un lugar donde también hace muchos años fue tomado por estas personas. Chabarri, por favor, hay que mostrar el panorama completo para que nuestras compañeras puedan observar cómo han tomado la vía. Y hay que ser un poco cautelosos porque ellos se ponen un poco agresivos, no quieren a las cámaras que estén aquí. Y siempre ha sido así, compañera. Siempre ha sido de esa forma, esa reacción que han tenido ante los medios. Y por supuesto, si un vecino viene acá a reclamarles y pedirles que se retire, es mucho peor. Y aquí nuestro camarógrafo ahora les está mostrando el panorama y estamos observando que están llegando inspectores de la Municipalidad de Lima, pero que se van a instalar en Prolongación Avenida San Pablo, no en García Naranjo. García Naranjo es otra cuadra. Es otra calle. Del otro lado estamos viendo ya una calle casi limpia. Y del otro lado vamos a observar el verdadero caos. Caminan unos pasos los vecinos y se van a encontrar con todo este desorden. Chabarri, vamos a recorrer, por favor. Miren, miren este vehículo, cómo tiene que pasar. Sorteando a las personas que están caminando en medio de la vía. Porque esto no parece una vía donde transitan vehículos. Esto parece una vereda llena de personas. Las mototaxis tampoco que no respetan. Ahora casi estuvieron a punto de pasar por encima de nosotros porque no respetan absolutamente nada. Chabarri, muestra por favor la calle. Esta calle que es una vía donde hay tres carriles, pero parece solamente un carril, nada más. Y vemos aquí personal, estibadores, los que tienen triciclos. Y aquí la venta es de todo tipo de cosas. Herramientas, ropa, muebles, comida, hasta mascarillas también hemos encontrado. Y miren, acaban de lanzarnos esto. Claudia Camila. No, terrible. Y como tú bien señalas, sería importante que hasta ahora ya haya presencia policial. Porque en una calle de un solo sentido, donde las mototaxis están entrando junto con los carros, en las próximas horas va a ser seguramente un escenario de más desorden del que ya estamos viendo. Es evidente el reclamo y el justo reclamo de los vecinos de la zona. Que quieren ver no solo el área recuperada, sino que les da miedo lo que trae este escenario, ¿no? Lo que hay aquí. Y repetimos, Pamela, yo creo que esta es una alerta, es una señal de alerta a lo que ha ocurrido con los vecinos. De que están cansados de que sus autoridades no hagan absolutamente nada. De que los operativos no sean sostenibles. Cierran una calle, pasan unos días, se mueven a la siguiente calle y pasan, pasan los días. Y el escenario es el mismo. Entonces, ayer han quemado la basura que han dejado los cachineros. Mañana no sabemos qué pueda pasar. Y no queremos reportar una desgracia. Porque ya vimos que los vecinos están tan cansados que son capaces de tomar las cartas en el asunto. Que ellos mismos van a hacer justicia por sus propias manos. Así que esperemos que las autoridades hayan entendido el mensaje que los vecinos les están dando. Muchas gracias, Yulisa. Y a cuidarse mucho. Cuidado, sí.